¿Cómo llega este anexo a nuestra ciudad y posteriormente a la ciudad? Bueno, por Adriana. Justamente Adriana vino a uno de los ateneos que nosotros organizamos un sábado por mes en el Hospital Británico, que tiene que ver con arte y terapia. Y me dijo si yo querría venir para difundir esta actividad, digamos que... En realidad es una actividad viejísima, los griegos ya hace 2.500 años lo usaban, pero muchas veces pasa en nuestra cultura que hay cosas que se olvidan y se vuelven a redescubrir, ¿no es cierto? Bueno, el arte de terapia es una de ellas, digamos. Cuando por algún motivo una persona tiene dificultad para expresarse verbalmente, hay que buscar otra manera de comunicarse. Y esto ocurrió justamente en las guerras mundiales, cuando los soldados venían del frente con lo que en aquel momento se llamaba neurosis de guerra, y hoy se llama trastorno de estrés postraumático, y no se podían comunicar, venían mudos, pero mudos literalmente no podían hablar, porque no había palabras para expresar el horror que habían vivido. Y entonces empezaron a buscar otros medios de comunicación, y ahí justamente se recurrió al arte. El arte en realidad es algo que existe en todas las culturas, y es una manera de comunicación y de expresión muy importante, y bueno, desde, yo diría que cuando comienza la medicina moderna, y la psiquiatría moderna, con la revolución francesa, justamente se empieza a incorporar el arte, es decir, la música, el trabajo y la pintura, lo hace el doctor Philippe Pinel, en Francia, y bueno, desde ahí empieza, digamos, cada vez más a utilizarse en nuestra medicina. Bueno, nosotros venimos trabajando, por ejemplo, en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, yo creé el capítulo Arte y Psiquiatría hace más de 20 años, este año va a ser 21 años que estamos trabajando, y después, hace 7, 8 años, creamos la Asociación Argentina de Arte y Terapia. Los que veníamos trabajando en el capítulo, decidimos, digamos, que esto había que difundirlo más y trabajar más con la gente, porque hay mucha gente que espontáneamente trabaja, pero lo hace de una manera intuitiva, entonces nosotros consideramos que hay que justamente difundir la base científica de esto, porque esto no es magia ni superchería, digamos, hemos científicamente probado de cómo y por qué actúa el arte, digamos, en la gente, y ayuda a mantener la salud, a recuperarla y a prevenir la enfermedad. Bueno, en la cotidianeidad yo le diría para la parte de prevención, es decir, toda persona que practica algo de arte, lo dicen ellos espontáneamente, que le hacen muy bien, que se sienten muy bien, y eso ayuda a mantener la salud. Yo le diría, bueno, hormonalmente, porque ayuda a segregar endorfinas, a segregar serotonina, que son intermediarios neuroquímicos que hacen que una persona se sienta mejor. Y si una persona se siente bien, no se enferma. Eso está recontra comprobado, digamos. Así que eso sería en la cotidianeidad. Después sería la aplicación en casos de psicopatología, en casos patológicos, ¿no? Y no solo de psicopatología, también se usa en las enfermedades físicas. Y hay muchas enfermedades neurológicas. Hay, por ejemplo, gente que se tiene que dializar y que tiene que estar tres horas conectada a un dializador. ¿Y qué hacen esas tres horas? Bueno, puede justamente escribir, puede dibujar, puede escuchar música. Y se siente mejor, se le mejora la calidad de vida. Digamos que eso... Ejemplos simples, claros y que son comunes. Claro, también, por ejemplo, en el embarazo y el parto. Eso hace que, digamos, haya una mejor relación con el bebé. Y entonces después... En fin, no podemos extender un montón. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Pero eso hace que, digamos, el vínculo de la madre con el chico comience desde la panza, digamos, antes de nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!